muy buenas a todos aquí carico comentando y bueno chicos continuamos un día más en cookie rain y chicos en el día de hoy vamos a intentar subir bastante nivel y hacer una misión cita y hacer algunas cositas sin que no os lo perdáis es reivindar el botón de like y chicos compartirlo con tus vuestros amiguitos y dicho todo esto vamos a comenzar el capítulo de hoy yendo por ingredientes porque no tengo ingredientes y tengo que por ingredientes chicos básicamente por eso vale mantequilla mantequilla harina huevo me da falta de un poquito y aquí tengo cositas alejó en serio siempre me da sensación chico este juego como que no voy a llegar a los sitios altos y luego si llego vale full tengo la mochila full voy a mirar chicos si hay algo por aquí que pueda vender o me pueda comer o para liberar un poquito de espacio porque es que si no se me llena tengo dos mantequilla mantequilla tengo poco huevo tengo bastante chocante tengo dos y digamos que es una cosa esencial entonces vamos a intentar solamente coger mantequilla y no coger lo demás alejó 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 bueno harina así porque harina no hace falta vale ya tengo ya tengo la mochila toda full tengo que subir la mochila cuánto me cuesta subir las trescientas monedas quién estás contando es que se deberían estacar chicos para esto no lo vamos a comer y esto no lo vamos a comer vale no los quería coger la leche a ver huevo tengo en verdad un montón vamos a que vamos a comer un huevo vale vale hemos cogido mantequilla mantequilla tengo bastante y ya está chicos al momento no vamos a comer nada así que vamos rapidísimamente rapidísimamente a hacer comiditas ricas comiditas para mí comiditas pero estefany o sea estefany la típica suscriptora cliente no me di cuenta y la veo luego por ahí comprando está estefany estefany te envió un saludo y vamos a darle a ti tu tortillita tú que quieres otra tortilla para le mostró la tortilla para atrás 4 monedales si viene uno y me da mal no sé si puedo subir los precios creo que no que no puedo subir los precios pero bueno no pasa nada no pasa nada esa casa no sé si es para mí o es para otra persona a ver vamos a abrirla nuestra caja es de otra persona a ver chicos no sé de quién pero tampoco sé cómo ha llegado hasta mí la verdad vale tortillita y el siguiente quiere las tortillas de gary que es que soy soy un cocinero de primera chicos sí 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 vale y tú quieres un pan un pancito un pasito para el conejito unicornio un pasito vale no me han pedido ningún dono chico desde que desbloquee los donos no me han pedido ningún dono un par de buah pero la cosa es que aquí se gana dinero como que como que muy lento no o sea o me da o me da la sensación de que se gana dinero muy lento chicos no porque si tengo 38 pero hasta llegar a los 300 será la cantidad de comida que tengo que hacer y para mejorar el establecimiento más falta 200 más o sea que realmente tengo que mejorar muchísimo que sí que a ver que podría saber es el padre el creo que es pulsa 15 ingredientes o sea elimina 15 ingredientes e put 5 de estos patas y a parte o todo es más esto no sé muy bien chico el te tengo que mirarlo porque me va a dar dineritos y tengo que mirarlo mira la tortillita de gary olé ahí el vídeo un besazo no me muchísimo que se voté la costa de canal emilio de verdad muchísimas gracias vale ahora rosquilla por fin por fin vale donde se lanzó las rosquillas aquí en el horno no aquí es el pan efe efe bobby no es hacer las rosquillas serán en la fridora no donde se hacen las rosquillas no tengo ni idea de chicos a ver rosquillas en la fridora pero me hace falta mantequilla me hace falta mantequilla amigo 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 vamos por mantequilla para el siguiente quiere un pastel mantequilla donde estás donde está la mantequilla alejó aquí mantequilla bien también he cogido leche pero bueno no pasa la leche porque también vamos a más mantequilla por aquí por aquí y más harina que bonito ahora que está todo así sin lluvia ya duró mucho durado mucho durado lluvia mucho durado chicos vale a ver que por aquí leche molaría que chicos en cada bioma en cada zona hubiera diferentes cosas la verdad que eso de eso me encantaría le daría un poco más de realismo un poco más de guay vale hay harina no que es un poco en plan a la torre tienes que ir aquí allí en plan yo que sé por ejemplo que imaginaros no de que te tuvieras que conseguir yo que se imagínate pepitas de chocolate de oro por ejemplo no porque tuvieras que un bioma súper difícil es un súper parkour para conseguir esas pepitas sabe no que es como que en plan está todo en el mismo sitio vale full chicos vamos a volver a mi a esto la tenemos que ir a la freidora donde está la fila aquí está la fila freidora o le voy a ir de roquilla no son cuántas que se ve a ser que hay un montón de roquilla a una sola pues toma copi 8 para ti y tú quieres un pastel y te voy a traer un pastel lo que tú quieras yo te lo hago vamos que nos vamos ole ganicus el chef ganicus el chef vale genial vale venimos por aquí pastelito para ti tú quieres otra rosquilla que te doy otra rosquillita para mi coleguita carito ahorito que yo le doy vale 80 monedas casi 100 moneditas que tenemos ya no está nada mal toma para ti otra rosquilla y si yo que sabe que querías otra te hago otra no se llama niña rosquillas para todos vamos a intentar chicos ahora tirar un poco lo que sería algunos ingredientes a ver si tenemos suerte y así nos cuenta mismo que creo que sé por ejemplo vamos a tirar una harina como como se tira la cosa como como se tira las cosas no sé chicos no tengo ni idea cómo tirar ingredientes pero pero ni idea ni idea ni idea aquí los chicos a ver por ejemplo tiene leche tengo leches vale sí chicos es esto es esto es esto vale 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 por ejemplo cinco líneas puedo también guay todo vacía en el inventario dos huevos también puedo y tres de mantequilla puedo también vale bueno no 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 está mal no está mal ya solamente nos quedaría uno así que genial y por este tengo más cositas no por este no me da no por este no me da vale y la planta arriba que hay porque no hemos investigado vale la planta arriba como que todavía no hay nada o sea aquí todavía no hay nada así que bueno pues genial vale vale en cuanto a esto me pide puto fog de decoración o sea pon cosas de decoración y aparte fall strike esto no tengo ni idea que es chicos no tengo ni idea ni idea ni idea que es vale vamos a bien esquiar la decoración a ver vamos a ver counter counter si lo pongo menú está en azul fasting en azul a ver ok me ha contado no me ha contado no me ha contado chicos no me ha contado vale parte aquí yo creo chicos que quiere que compren esto lares vamos a comprarlo o sea en el frontal uff no 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 en el frontal no me gusta en el frontal no me gusta en sire a ver uy que muy bonito ahí queda muy 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 bonito muy bonito ahí ahí me gusta me gusta chicos como queda ahí perfecto vale le damos a ok vale este ya te había dicho teníamos que comprarlo sí o sí y me quedan dos decoraciones dos decoraciones dos decoraciones podrían ser cosas de aquí no que me cuestan moneditas uff me cuestan muchas monedas chicos y no tengo no tengo tantas monedas vale pero si ponemos esto aquí se cuenta como otra decoración no a ver si me deja si me deja ok no chicos tenemos que comprar decoración ahí compré decoración sí o sí vale porque tenemos que juntar dineritos porque no tengo dineritos vale y hablando de dinero que tengo no tengo nada o sea tengo dos de leche una mantequilla el chocolate no los quiero chicos vender porque no hemos encontrado más chocolate y eso me dice que es algo complicado encontrarlo entonces da más atentimiento vamos a dejar el chocolate ahí por si acaso fue una cosa súper complicada pero ni idea ni idea mejor me lo estoy inventando y no es nada complicado conseguir chocolate ponedmelo en los comentarios si es difícil conseguir chocolate no chicos ahí las flores de momento pasamos un poquito a las flores venimos por aquí esto que era esto un huevo lo cogieron no sé si lo cogió o desaparecido no se lo ha pasado vale genial mira por aquí tenemos otro huevo y esto de aquí chicos mira fijaros madre mía son las cosas que digamos podemos ir haciendo más adelante cuando desbloqueemos pero de momento pues no porque somos pobres aunque este pobre tiene 134 maneras chicos si veo que apoyáis muchísimo muchísimo este vídeo me reviso fuera de cámara para conseguir un montón de experiencias y un montón de cosas y así en el siguiente capítulo avancemos un montón pero tenéis que apoyar muchísimo un montón de likes y todo el mundo comentando poniendo que sí que nos revisimos si no chicos no y seguiremos poquito a poquito y poquito a poquito vale hasta que se nos llene la mochila que se nos vaya el gaísmo vale bueno no está mala tonto tonto hemos cogido huevo hemos cogido mantequilla hemos cogido un montón de cosas así que bueno genial porque básicamente son las cosas que nos hacen falta así que es más creo que cogí hasta una fresa que la fresa es un poquito un plan de bueno vale vale vamos rápidamente amistad y quiere una tortillita pues una tortillita que te hago yo una tortillita va mi cliente venga a ver para acá bonito ven para acá tú ahí te quedas y tú me quieres otra tortillita pues otra tortillita que te hago a ti compañero en verdad yo creo que lo suyo es hacer de dos en dos en plan de los dos que quieran pues le hago las dos tortillas ¿sabes? a ver tú que quiere un pan mira pues por ejemplo antes de tener los dos pues le hago un pan ¿sabes? le hago un pan y así en chicos ya me va a llegar directamente los dos y ya pues es mucho mucho más rápido mañana así que traigo ese pan ¿no? la tortillita o sea yo no sé qué pasa con la tortilla yo tenía una tortilla y ahora desapareció chicos o sea ¿por qué? ¿por qué? vale perfecto y desaparece pero si yo lo tenía o sea os acordáis os acordáis que en el anterior a bueno sí vale lo sigo teniendo lo que pasa es que digamos como que en el inventario vale 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 es que lo diversifico en el capítulo anterior estuvimos jugando y se me iban quedando abajo o sea la mano lo habrá modificado vale mira yo quiero un pan pan creo que no tengo para él pan tengo que hacer así que nada tenemos que hacer un pancito pero bueno no está mal conmigo me están dando bonus y el otro quiere también una tortillita vale pues vamos a hacer la tortilla primero que está aquí más cerquita y esta gente de aquí no puede hacerle nada o sea a los pros no puedo hacerle nada de comer todavía tengo que subir mucho mucho contenido para hacerle comida a los pros así que vamos a hacer también el pan le damos el pan le damos la tortilla y yo creo que a tope power vale genial no está nada mal vamos con esta alguien de aquí que me estaba llamando vale pues le damos por aquí perfecto no sé chicos si subir de nivel creo que vamos a subir de nivel antes de irnos vamos a subir de nivel porque yo creo que ya o sea eh pero si yo te he hecho una tortilla ¿por qué no me sale chicos? si yo le he hecho una tortilla ahora veis si yo tenía tortilla es que la tenía digo vale 186 192 me falta un pan puedo hacerle el pan ole puedo hacerte el pan vale 192 con suerte chicos subimos de nivel al nivel 6 no está nada mal y ya pues tenemos desbloqueado otra cosilla vale genial y perfecto y puedo chicos si no me equivoco dar la tortilla genial genial ole pues chicos con esto subimos de nivel ya no podemos hacer más nada subimos de nivel a nivel 6 ole vale vale más todo por de coin genial un fog display todo creo que me han dado creo que me han dado algo de decoración creo vamos a mirar si me han dado algo color decoración no chicos no mando nada vale pero puedo comprar cosas de decoración atención eh pero por importar con este galleta podríamos comprarlo que cuesta dos diamantitos vamos a ponerlo aquí ahí está bien chicos me gusta 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 vale y con esto me quedaría solamente una cosa de decoración vale aquí no puedo vender nada así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado muchísimo en el próximo capítulo uy me pongo aquí vámonos en el próximo capítulo chicos vamos a intentar lo que es hacer la misión y aparte seguir subiendo nivel y mejorar la mochila así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto